Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor En cambio yo te he regado con toda el alma rendida Pedazo de corazón Subir mi cielo, yo al cielo, dar todas las estrellas Y podértelas bajar Para aludarte con ellas, para decirte me quedo Con mucho que yo requiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Las noches largas y tristes se fueron cuando no fuiste Para inundarlas de luz No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque mi vida eres tú Subir quisiera yo al cielo, dar todas las estrellas Y podértelas bajar Para aludarte con ellas, para decirte me quedo Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!